La reina Sofía ha dejado su corazón por la monarquía, ese corazón es el que le rompieron antes de embarcarse en todo este lío llamado Casa Real. Humillada es el titular que le ha dedicado cotilleo, tras conocerse un nuevo desplante de la familia real a la reina Sofía, quien ya planifica su nueva vida en Grecia. Al ninguneo público en las Islas Baleares de su hijo, quien no quiso retratarse con ella, se ha sumado el fin de las funciones en la agenda pública de la reina Sofía. No es la primera vez que la reina Sofía sufre destrato de parte de su familia más cercana, ha sido relegada a un segundo plano por su propio hijo. La reina Sofía es víctima de una de las decisiones más drásticas que Leticia y Felipe han establecido para protegerse de los escándalos de Juan Carlos, alejarla. La reina Sofía ha pagado los platos rotos de su esposo y parece condenada a sufrir toda su vida, también en el plano de lo sentimental. La publicación española ha recordado cuándo la reina Sofía estaba enamorada de otro apuesto hombre, Harald de Noruego, cuyo corazón estaba ocupado por una plebeya llamada Sonia. Se dijo que Harald solo utilizaba a la reina Sofía como tapadera, puesto que, en aquel momento, no estaba bien visto que la realeza se mezclara con el pueblo llano. Utilizada y humillada, su corazón se quebró en mil pedazos. Como ayer, como hoy, como siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.